He estado muy molesto y acá tengo una carta de mi familia que voy a leer. Hoy jueves 7 de diciembre del 2023 nos encontramos en las puertas del penal de Palma Sola porque mi mamá Angélica Sosa, exalcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, cumple el quinto día de huelga de hambre por seguir recluida ilegalmente. Nosotros como familia e hijas le hemos pedido encarecidamente que por favor pare con esta medida, pero ella quiere continuar hasta las últimas consecuencias. Ella se encuentra con riesgo de muerte y no le decimos nosotros, sino que lo ha corroborado el día de ayer el doctor Marco Quiroga y la comitiva que la acompaña por parte de la Defensoría del Pueblo, los cuales en forma coinciden con el IDIF, Médicos Forenses y de Hospitales Públicos, indicando que mi mamá se encuentra con una obstrucción de la carótida izquierda y derecha del 60% que necesita ser operada de emergencia. Le vemos con desespero al presidente Luis Arce, Catacora y el ministro de Justicia Iván Lima que interceden para que se otorgue su mandamiento de libertad. Somos huérfanos, tenemos un hermanito de 10 años y están vulnerándose el derecho de una mujer boliviana que debió salir hace más de una semana a nuestro hogar, en el momento que ella recibió su libertad en un tribunal de garantía este 30 de noviembre. Mi mamá sigue con fe y esperanza y con Dios en nuestras vidas. Agradecemos a quienes se suman a la causa de mi madre, que es una causa de muchas mujeres que suelen por injusticia. Bendiciones. Mi mamá toma 14 medicamentos diarios y ella necesita ahorita atender su salud, que es de emergencia. ¿Cuántos ingresan a la huelga de hambre? Ingresan todos los parlamentarios y diputados. ¿Cuántos ingresan a la huelga de hambre?